Vamos a dar la bienvenida a Mila, que ya nos va a contar un poco y nos va a poner al tanto de todo lo que está pasando en la ciudad de Posadas. Mila, buen viernes para vos. Adivina, adivinador, ¿dónde estoy? Ahí estás, con el reventón. Con unas plantitas ya me arreglo. Y obviamente, como decía Ana María, mucho movimiento en la ciudad de Posadas porque comenzó el reventón, que va hasta el 10 de abril. ¿Reventón por qué? Porque revienta la ciudad de Posadas de descuento, revienta la ciudad de Posadas con toda la gente de aquí por allá, porque están aprovechando estos descuentos de todos los comercios que están adheridos a ahora Misiones y ahora Misiones Más 21, con muchos descuentos de 6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, no, que reviente todo. Y podés reventar tu billetera, pero comprando cosas, porque tenés una cantidad de descuento, así que mucho movimiento en la ciudad de Posadas, la gente de acá para allá, hay un movimiento, realmente están aprovechando. Y aprovecha para comprarte esa pincha que tanto querías, aprovecha estos descuentos, aprovecha para comprarte el bazar que tanto querías, lo que quieras en el reventón, acá en la ciudad de Posadas. Y también les cuento, hay eventos, mediante todo hay eventos. Mañana en la Plaza San Martín, a partir de las 8 de la noche, tenemos show de batería legal. Estás ahí, cómo me miras, no sé quién era. Bueno, eso tenemos a partir de las 8 de la noche, también el grupo Katana, también evento en la Catedral 9 de Julio. Y aprovechar todo gratuito, a vivir la vida, porque es, se levantaba, viste, re optimista, de golpe. A vivir la vida, a aprovechar, a salir, a conocer todo lo que tiene nuestra ciudad de Posadas, lo que nos brinda, desde descuentos, como decía, hasta shows gratuitos. Espectacular, chicos. Miren lo que tenemos acá en el piso. A ver. Escaneás con QR acá, podés escanear este QR que está en el piso. Y qué pasa, después de esto, te das cuenta todos los comercios que están adheridos, todos los descuentos que hay, probamos. Dale, probemos, a ver cómo funciona. Ahí, vamos a probar. Ajá. Es así. A ver, a ver, a ver, está tomando, me muero si no sale en vivo. Ahí, ahí está. No, no, estamos teniendo un problema técnico. Y el teléfono siempre, viste cuando... Cuando lo necesitas tomar. Recién estaba, no sé qué pasó. Viste cuando querés mostrar algo recopado y cuando le mostraré a la gente no sale. A ver, pará, dame una oportunidad. Jesús, ayúdame, por favor. Jesús, Jesús. Mostrar opciones. Ay, dale, pará, 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 pará. Yo soy como la abuela Teté con esto, viste. Esperen, esperen, denme otra oportunidad. Ahí va. Con la cámara del celular te venía a captar. Ahí está, mostrar opciones. Ahí está. Abrir navegador. Ajá. Ahí está. ¿Ves? Y acá tenemos todo sobre el reventón. Muy bien. Dice, seguí los tips para vender mejor, conocer más sobre el evento. Y acá tenés todo. Te enterás todo, todo, todo sobre el reventón, viste. Sí. Costó, costó, pero salió. Pero funcionó. Estás un poco escénico ahí con las tecnologías cuando querés mostrar en vivo, ahí te agarra rápido, viste, te pincha. Bueno, así que, como decía, hoy hay mucho movimiento en la ciudad de Posada, la gente muy contenta. Hay mucha buena onda. Está un poquito nublado, pero estamos todos felices. Aparte, viste, llega el fin de semana, queremos aprovechar. También hay descuento en los comercios, gastronomía. Así que, aprovechar. Mira, ya pispiaste algo. Yo voy a aprovechar una comida. Eso, aprovechaste ya, viste algo para comprarte o no. De pincha no tanto porque siempre me compro, pero quiero ir más a lo que es gastronomía, a tomar algo, ja, 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 compartir con amigos, con la gente, risa. Hay que aprovechar, viste, con alegría, con alegría, sí. Muy bien, a que así sea, que no se acabe la alegría, mira.